Seto 2 Seto 2 Un minuto Un minuto ¿Dónde estás? No estoy aquí Dios Me sigue grabando A ver No, sigue Ahora con los aros chicos Y mariposa Esa es la mariposa Esa sí Se desclora Se desclora Si hay una en pausa Se desclora Ygie Y qué mariposa ¿Y sabes hacer crol en...? ¡Crol en pausa! Ángel, tírate en una de tus bombas ¡Crol en pausa! ¿Y mariposas sabes? Ángel, en pausa Ángel, una de tus bombas ¿Y mariposas sabes? No, ¿tú? ¡Cabum! ¡Aquí! ¡Aquí! Ángel, bomba ¿Y mariposas sabes? ¡Yo sí! ¿Cómo? Fotos en serio, no? ¿Y la vez haces mariposas pausa? Ángel, dale ¿Y cómo se hace eso de crol en algo? No sé, pero mariposas es así ¡Espera! ¡Eres sonriendo! ¡Tú vos que... ¡Tú vos que... ¡Tú vos que...! ¡Tú vos que...! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo fue eso? Es el tuyo que el mío no está El mío no está ahí Te lo cojo